Madrid Timbera Aló para mi gente de mi rico Perú, toda la vida, Lima, capital de la chifa, vayas Vamos acá Aló, ¿para quién? Para Angelica y para todos los países Oye, ve, ve Ven, ven Madrid Timbera, acá la vida, de Amplango, de El Capo, vayas Nos amantejimos, ¿no? Gracias Gracias Dale, córrelo, dale play Dale play